Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos a esta La Fuerza Informativa sobre todo. El periodista Vladimir Paula está disfrutando de unas merecidas vacaciones, por ello una servidora Joanny Cordero estará compartiendo con ustedes las principales informaciones internacionales, nacionales y por supuesto locales para cumplir con la encomienda de mantenerlos a ustedes informados de todo cuanto acontece. Por ello de inmediato pasamos con los titulares del día de hoy que son los siguientes. En el ámbito internacional, Hong Kong continúa predispuesto ante el proyecto de ley que permite la extradición. En el ámbito nacional, caso de general y coronel acusados de abuso sexual contra menor serán conocidos por separado. Mujer mata a una amiga suya en La Romana y militarizan nueva vez el Congreso Nacional. De las noticias nacionales, pasamos a las locales y es que imponen garantía económica a acusados de disparar a un seguridad aquí de San Francisco de Macorís. Mujer denuncia impiden que su hijo firme en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Tenemos otra denuncia de otra fémina y es que según ella un policía pretende sacarla de su casa en donde vive en Vistel Valle. Sobreviviente de naufragio narra travesía en el mar. Apresan hombre presuntamente intentó herir a una mujer con arma blanca en esta ciudad. La fiscal de medio ambiente aquí en San Francisco de Macorís asegura acuerdos con mercaderes se cumplió. Franco Macorís se preparan para participar en Marcha Verde en Santiago el fin de semana del 14 de este mes. También tenemos los detalles de un hombre que falleció en el Centro Correcional de Vistel Valle. Estas son las principales noticias que les daremos los detalles a continuación, así que les invitamos a que continúe con nosotros. Yo soy Joanny Cordero y esto es Sobre Todo. Ahora sí, luego vamos a pasar de inmediato con las informaciones internacionales y tenemos que continúan las protestas en Hong Kong contra el proyecto de ley que permite la extradición. Los hongkoneses continúan protestando en contra de la posible aprobación de una ley que permita la extradición hacia China. Los manifestantes asaltaron el parlamento donde permanecieron horas hasta que fueron desalojados por la policía. Ahí tenemos en pantalla las imágenes de lo que está sucediendo ya desde hace varios días en Hong Kong. Sabemos que la situación es bastante tensa, así que les estaremos a ustedes informando de todo lo que acontece en Hong Kong y con esta situación. Y estaremos, vamos a conectar con Joanny Paulino. Tenemos un equipo en las inmediaciones del Congreso Nacional. En el día de hoy está ya Joanny Paulino y Willi Hernández. Vamos a ver qué está sucediendo en este preciso momento. Joanny, buenas tardes. Ha habido situaciones y momentos que generan y precisamente han generado opiniones diversas de la población en sentido general, principalmente de congresistas que se niegan a sesionar hasta que el Congreso sean retirados los militares. Se entiende que con un Congreso militarizado no podrían sesionar bajo esas condiciones. Lo pueden apreciar en las imágenes con banderas negras que dicen la Constitución no está en venta. Es la consigna que han utilizado cascos protectores negros, algunos vestidos de negro, con camisetas alusivas diciendo la Constitución no está en venta. Veremos qué sucede cuando estos intenten penetrar a la cerca que está de acceso al Congreso Nacional. Ahí pueden ver en las imágenes, cientos de motoconchistas están aquí protestando en contra de una posible reforma a la Constitución de la República Dominicana. ¡Vamos! 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 Nosotros no queremos la constitución ¿Han sido convocados por algún grupo determinado para marchar en el día de hoy? Una, porque nosotros los motoristas somos demasiados que nos tienen pisoteados A nosotros los motoristas y con nosotros los motoristas nadie puede Porque somos una familia demasiada grande Lo estamos dando a demostrar que nos tienen jodidos a nosotros La policía y todo el mundo quitándonos de nosotros Lo que queremos que sepan es que la constitución no está en venta Esto es lo que queremos que ellos entiendan Que la constitución no está en venta Bien, ahí están precisamente los motoconchistas En esta marcha en defensa de la constitución dominicana Caballero, ¿algo que decir en el medio de esta concentración? Que la constitución no se vende No estamos de acuerdo con eso ¿Qué grupo lo ha convocado a ustedes en el día de hoy para realizar esta marcha? Esta marcha de Antonio Piscin ¿Continuarán ustedes en la calle? Sí señora, estamos trabajando para eso Que no se vende la constitución Estas son las imágenes de lo que está aconteciendo en las afueras del Congreso Nacional de la República Dominicana Ayer, aquí en San Francisco de Macorís, también un grupo de motoconchistas Realizaron una actividad muy similar con los mismos suéteres Y al cuestionarle quién estaba convocando, quién le estaba coordinando Pues no dijeron realmente un nombre en específico Decían que son el pueblo Y con el mismo discurso muy limitado De que se oponen a que la constitución se venda O se modifique más bien Entonces hay que saber o hay que investigar Quiénes son los grupos que están movilizando a estas personas Para que se manifiesten en contra de la modificación de la constitución Vamos a cambiar de tema y necesito recomendarles a ustedes Óptica máxima visión Las mejores monturas con lentes de todas las marcas Las de su preferencia Cada 15 días nos visitan expertos médicos cubanos Con su visita No invente Visítenos en la calle Casillo Esquina La Cruz Aquí en San Francisco de Macorís Óptica máxima visión Lentes de marcas y prestigio al mejor precio Y ahí cuando hablamos de banca de lotería Hay que hablar del consorcio de banca Chago El número uno Es donde pagamos a tiempo tus jugadas De la lotería nacional tripleta millonaria Y el superpale Con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco Esquina José Reyes En San Francisco de Macorís Y sucursales Por toda la ciudad y más allá Consorcio de banca Chago El número uno de la provincia Duarte También tenemos que dar una información Sobre las limpiezas que realiza la empresa Que encargada de la limpieza de San Francisco de Macorís Valga la redundancia Móvil y soluciones ambientales Te recordamos que los lunes Móviles, soluciones ambientales Tenemos recogida de basura en los sectores Castillo Arriba Mercado La Avenida Libertad El hospital San Vicente de Paul También en el barrio Gregorio Luperón Uno, dos, tres y cuatro Atillo y San Diego Sector Williams Miese En Sánchez Águila En Sánchez Weber Urbanización Bellavista Barrio Gina Y Rivera del Jaya Recuerda sacar la basura En los horarios De cinco a siete de la noche En el centro de la ciudad Por una ciudad segura Móvil Soluciones ambientales Como estábamos hablando Con Joanny y Willy Sobre lo que estaba aconteciendo O proyectando más bien Lo que acontece En las inmediaciones Del Congreso Nacional De este país Vamos a seguir Con las informaciones nacionales Esta vez hablando De otro caso Que ha causado furor Y es que el caso De general y el coronel Acusados de abuso sexual Contra menor Serán conocidos Por separado Se trata del caso Del general José Acosta Castellanos Y el coronel Ángel Antonio Bautista Ambos Acusados de sostener Relaciones sexuales Con una menor de edad Sobre este tema O sobre este caso En particular Les mostramos a continuación Las declaraciones De sus abogados Son dos personas Que tuvieron una relación sexual Con una chica De 17 años Es el hecho práctico Entonces son eventos distintos En época distinta Y son acontecimientos distintos No podían estar En un solo proceso Como si se tratara Muy bien Lo dio la doctora Ingrid Algo en el tribunal Aquí no hay una asociación De malhechores Lo que sí Que ella ha demitido En otros Todos los momentos Que ella ha tenido Una relación con el general Ella dice Que actuó bajo presión Eso lo dice ella Si ella en principio La fiscalía Le cree una cosa La segunda También tiene que creérsela Yo tengo Bastante pruebas Pero En su momento Si el ministerio público La requiere Yo la depositaré Pero no sé En qué se sustenta El expediente Porque no tengo Copio del virus Recordamos que este tema Salió a la luz pública La palestra pública A raíz de unas fotos Difundidas en las redes sociales En donde se observa Al general José Acosta Castellanos Con una joven Que presuntamente Menor de edad Y que pertenecía A la policía comunitaria Pero vamos a dejar Ese tema Hasta ahí Para continuar Con las informaciones A nivel nacional Y continuamos Con una muy lamentable Y es que Una joven Mató a una A su mejor amiga Supuestamente En la ciudad De la romana Se trata de Génesis Méndez De tan solo 23 años De edad Ultimada A apuñaladas Supuestamente Por Lujani Esther Jerónimo Pérez De 21 años De edad Sobre este Caso Que ha causado Furor En algunos medios Y las redes sociales Por supuesto Tenemos Algunas declaraciones Ella llegó el viernes De Estados Unidos Entonces la amiga La estaba llamando Que quería verla Entonces ella Tenía el sábado Una grabación Ella vino en verdad Fue por la grabación De su hermana Que era el sábado Llegó el viernes Entonces ella La estaba llamando Muchísimo A ella Para ir Para la grabación Y etc Entonces Génesis no le cogió El teléfono Y le decía Manito Tú la quieras Ya maquiado A mí Porque ella Era loca Loca con ella Siempre que venía Y mira Como me le quitó La vida Me la robó Con un celo Se le metió Ella vino Y como ella No le puso Tanto caso La llamó Y le dijo Que fuera a la casa Porque se iba envenenada Ella dijo Bueno Para que no tenés cargo De conciencia Oigan de ella Y ahí donde viene Y la mata De forma Por la espalda Encontenó La población entera Mira todo el barrio De aquí Esa niña Todo el mundo La quería Y ella lo que hizo Fue bien A esa muchacha Sobre este caso Son muchas Las especulaciones Y las versiones No oficiales De que llevaron A la joven De 21 años A matar A la otra De 23 Que supuestamente Era su mejor amiga Mientras tanto Estaremos esperando La versión oficial De este caso Para mantenerlos A ustedes Informados De este peculiar Asesinato Vamos a continuar Con las informaciones Y regresamos Nueva vez Al Congreso Nacional En donde Como pudieron observar Hace unos minutos Se mantiene Se mantiene militarizado Nueva vez El Congreso Nacional Se encuentra Rodeado De un contingente Policial y militar Miembros De la uniformada Se encuentran Desde los alrededores De la Universidad Dominicana OIM La Corporación Dominicana De Empresas Eléctricas Estatales La Estación Del Metro De Santo Domingo Centro de los Héroes Y la Lotería Nacional Asimismo Cerca del entorno Del Congreso Nacional Hay patrullas Policiales Y unidades De Sistema Nacional De Atención De Emergencia Y Seguridad 9-1-1 En el transcurso De esta emisión De sobre todo Lo estaremos Trataremos de contactar Nueva vez Con Joan y Paulino Para ver Nueva vez La realidad Que están viviendo Los cientos de personas Y cientos de militares Que se encuentran En los alrededores Del Congreso Nacional Sabemos que esta tensión Se ha desarrollado A raíz De la especulación De que se pretende Someter Que se modifique Nueva vez La constitución Dominicana Con el único objetivo De permitir Que el actual Presidente El mandatario Danilo Medina Este O se habilite O tenga la posibilidad De optar Por reelegirse Bajamos Nueva vez Con ustedes Y vamos a dar Las relaciones De total Recomendaciones De lunes a jueves Dele un cambio Total Al motor De su vehículo Usando total Tendrás Durabilidad Distribuye Grupo Cometa Martes y viernes Al seleccionar El lubricante Para tu vehículo Ten en cuenta Que con total Encuentras Rendimiento Excepcional Para tu motor Y el miércoles Y el miércoles Por supuesto Excelente Protección Mayor economía Y un mejor Rendimiento Es lo que te brinda Los lubricantes Total Distribuye Por supuesto Grupo Cometa Señores Vamos a una breve Muy breve Pausa comercial A retornar Estaremos dando Los detalles De las principales Informaciones Al nivel Local Y por supuesto Haremos contacto Con Johnny Paulino En las inmediaciones Del Congreso Nacional De la República Dominicana Continúe con nosotros Como le decía Hace unos minutos Vamos a pasar Al plano Local Y de inmediato Pasamos con las informaciones Y es que ayer En la tarde Impusieron Una garantía Económica A uno de los Acusados De disparar A un seguridad De un centro De diversión De aquí de San Francisco De Macorís Y al otro Se le aplazaron Para hoy en la tarde Vamos a escuchar Las declaraciones De uno de los Abogados De los Implicados En el caso De Jeff Y Antonio La juez Le impuso Una garantía Económica De 15 mil pesos Y la obligación De presentarse El día primero De cada mes Realmente Hasta eso Es excesivo Porque Tienen como prueba Un video Donde no aparece Jeff y el mello No sabemos Por qué le solicitar Medida de cohesión Además La víctima Se presentó Y dijo Que él no No vio Que él le realizó Ese disparo Fue un disparo Una bala perdida Que lo hirió Por eso La juez le impuso Medidas diferentes De la prisión preventiva En el caso De Alexander Se aplazó Para el miércoles La medida Porque la víctima Porque la víctima Tuvo que irse a trabajar Para que esté presente Recordemos Que este caso Circuló Incluso el video De lecho En las redes sociales En donde Varias personas Le dispararon Contra un seguridad De un centro De diversión Ubicado En la avenida Libertad De acuerdo Al abogado De mejor conocido Como el mello En el video No aparece Este implicado En tanto que Alexander Que se conocerá La medida Mañana Si está En el video Le estaremos dando Seguimiento a este Y otros casos De interés En el palacio De justicia También Marisol Tineo Rosario Denunció Que un hijo Suyo Que tiene que Firmar En el palacio De justicia A raíz De un caso Que se le lleva Le fue impedido La firma Vamos a escuchar Los detalles De la denunciante Para ver En qué consiste Realmente Esta problemática La firma Yo lo miro Estaba preso Hace Como 15 días Me lo soltaron Y me lo pusieron A firmar Entonces yo vine A firmar Y yo le toca Vine con él Y traje esto Que la constancia De su ser Me dice En el chiquicito Ahí Y todo Para que el firma Y ahora Hay una muchelera Una quita por el chino Y no quiere que el firma Entonces Un cachorro Yo no quiero Que mañana Me lo agarre Y me lo pase Algo Porque Yo no quiero Porque Aquí no viene Según sus declaraciones, se oponen a que firme en el hilo a raíz de la falda de la cédula. Ella muestra un papel dado por la junta en donde están los datos, se presume perfecto, de quién es su hijo. Así que esperamos que este caso llegue a una feliz conclusión. Vamos a pasar con otra denuncia y es que Miriam Altagracia de Jesús se presentó a las instalaciones de esta planta televisora para decir que está haciendo un policía, intenta sacarla de la casa de donde vive prestada y pide a esta persona que le dé varios días para poder buscar en dónde ir y sacar sus cosas y mudarse. Vamos a escuchar las declaraciones de Miriam Altagracia de Jesús. Miriam Altagracia de Jesús. Por favor, por favor, a él que nos dé días para los pocos que hay allá sacando. Él está haciendo el dinero. Por favor. ¿Por qué la está sacando la tía ahí? Que ya nosotros tengamos 10 años ahí viviendo. ¿Es de la casa? Sí, de una tía de él. En la casa. Y no quiere tirar hasta dijo, allá en el vecindario, que lo poco que yo tengo, que si no lo saco de hoy a mañana, lo va a quemar. Y una pregunta de muchos meses de la casa. No, porque la tía de él me la emprestó y ella dijo que cuando la fuera a necesitar, ella me iba a ayudar con eso. ¿Y qué dice ella en el resto sobre eso? Ella no ha vuelto más. De aquel día que lo llevó, ella no ha vuelto más. Que lo llevó para que él lo viera eso y no ha vuelto más. ¿Y usted se ha comunicado con ella? No, porque no tengo teléfono. Vamos a aprovechar esa denuncia para hacer el llamado a la propietaria de la casa para que le dé unos tíguitas malas, señora, para que pueda reubicarse como está pidiendo. Como le comentaba, estaremos haciendo contacto con Joan y Paulino, que está en las inmediaciones del Congreso Nacional, para que nos muestre lo que está aconteciendo en este preciso instante. Buenas tardes, Joan y Paulino. Buenas tardes, Joan y Paulino. Recordamos que estos habían suspendido las sesiones anteriores, puesto que exigían que la parte frontal del Congreso Nacional fueran retirados los militares. Sin embargo, a pesar de que algunos militares y el cerco se mantienen en la periferia del Congreso Nacional, estos han iniciado su agenda para este martes, ya en el mes de julio. Nosotros, desde temprano, hemos estado colocando las imágenes y la información donde motorizados realizaron una marcha exigiendo la no modificación de la Constitución Dominicana. Sin embargo, tenemos un ingrediente nuevo y es que tenemos a un señor que se ha acordonado en la parte frontal del Congreso Nacional. Intentamos nosotros conversar unos minutos con él. Está encadenado en protesta contra la no reforma a la Constitución. ¿Algo que decir ante los medios? Sí, mi nombre es Camilo Aracena. Estamos aquí desde Santiago, postrados desde las 5 de la mañana, pidiéndole al Señor Jesucristo que nos dé lo que merecemos en salud para el jueves a las 2 de la tarde, de pegar de este lugar para Santiago. ¿Qué exige en este momento, aparte de lo que ha expresado desde tempranas horas de la mañana, antes de amarrarse aquí frente al Congreso? Respeto a la Constitución Dominicana. La República Dominicana no se merece que por asuntos personales quieran modificar la Constitución, como se hizo en el 15, como se hizo en el 8, como se hizo en el 10. Ya estamos hartos, estamos hastiados de que no se respete. Y nosotros esperamos que ningún diputado que respete a la República Dominicana y que respete a los lectores, se vendan. Que rechacen al hombre de maletín. Que rechacen a Odebrecht. Y que piensen en República Dominicana. Porque la Constitución Dominicana no te inventa. Muchísimas gracias. Y escucharon las declaraciones. Este peregrino viene desde Santiago. Se ha encadenado en la parte frontal del Congreso Nacional. Y tal como lo ha manifestado en el marco de sus declaraciones, sí que un respeto a la Constitución Dominicana, una no reforma a la Constitución Dominicana. Nosotros, en tanto, nos mantenemos llevando todas las incidencias, como manifestaba desde el principio de esta transmisión, desde el Congreso Nacional. A mi espalda, se mantiene militarizado, aunque no con tantos agentes como a tempranas horas de la mañana de este martes. En tanto, regreso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias a Johnny Paulino. Vemos que el panorama ha cambiado para mejor. Se ve menos tenso. Esperamos que así continúe por el día de hoy. Bueno, vamos a continuar con las informaciones en el plano local. Tenemos una entrevista exclusiva realizada a uno de los que naufragaron en un viaje que pretendía llegar a Puerto Rico. Se trata de Wilson José Mata. Él nos va a narrar de una forma breve de todo lo que aconteció en este viaje que, lamentablemente, para muchos, terminó en tragedia. Cuéntanos, tenemos entendido que tú fuiste uno de los sobrevivientes del viaje que naufragó en la punta de la costa de Higüey. Cuéntanos sobre eso. ¿Qué día ustedes salieron? Bueno, nosotros salimos el día primero. Salimos rumbo a Puerto Rico. Y el día primero a la una de la tarde. A las seis de la tarde, nos cogió un mal tiempo y el bote se viró. ¿Habían gente de diferentes sitios? De Romana, de San Pedro, de Bávaro, de aquí de San Francisco. Y así. Ok. ¿Cuándo ustedes salieron, a qué hora salieron y qué sucedió luego de eso? Salimos a la una de la tarde de Romana. Y a las seis de la tarde, donde le dicen los cuatro vientos, ahí nos cogió un mal tiempo y se viró el bote. ¿Cuántos días duraron ya luego de que se le volteó el bote? Duramos de viernes a las seis de la tarde hasta el domingo a la una de la tarde que nos recataron. ¿Qué pasó durante ese tiempo que ustedes duraron con el ayuno de la bote? Bueno, pasaron tantas cosas. Ahí hubieron muertos, ahogados, mucho desespero. La gente ya estaba perdiendo la noción del tiempo. Pedían llave de vehículo. ¿Cómo tú le das la llave a un vehículo en el medio del mar? Te pedían cervecita. Había otros que querían ir de apartamento a ojo del bote. Ya otros se desesperaron con el cansancio y se tiraban a los tiburones. Y así. Cuando ustedes estaban allá, ¿pudieron ustedes observar los tiburones cuando se acercaban? Sí, sí. Se acercaban ahí a un par de pies de nosotros. Pero nunca intentaron atacarnos. ¿Entonces en qué condición estaba la llola? ¿Estaba volteada? Estaba volteada. ¿En qué condición? No, no. El bote nunca rompió ni nada. El bote estaba intacto. Simplemente vinieron. Cuando nos volteamos, vinieron tres, fue entre, como le dicen, tres murros de agua. Y nos lo llenaron de agua. Y ahí fue que se vieron. Porque íbamos sobrecargados de personas. ¿Cuántas personas en total iban en la llola cuando salieron? Veintiuno. ¿Cuántas fallecieron? Que tú pudieras verlos ahí. Siete. ¿Qué pasaba? Se desesperaban, ya perdían, como que perdían la fe. Y comenzaban a debilitarse. Se tiraban al agua, bebían agua y ahí se... Había tres, hubo tres que se tiraron por cuenta de ellos, a los tiburones. Se tiraban. Eso fue el sábado en la noche. Ellos sabían que los tiburones estaban ahí y se lanzaban para casa. Sí, porque ya decían que estaban cansados. Se lanzaban ellos mismos. Tú nomás oías que decían, me están comiendo. Pero ya, si yo te digo que lo vi directamente los tiburones comiendo, eso te lo hago por la mentira. No lo vi, solo se oyó. ¿Qué pasaba? Tú no mirabas para allá cuando ellos se lanzaban. No, no, no. Yo estaba concentrado en no perder la calma. Porque sin agua, sin comida y sin nada. Mientras tú más te sofoca. Con la insulación, falta de sueño, todo, eso es un problema. Entonces, había no pagas y que estábamos tranquilos, esperando que Dios nos metiera la mano y nos ayudara. ¿Qué sucedió después ya de que esas personas fallecieron? ¿Cómo ustedes se han encontrado? Bueno, salieron dos muchachos ellos de Bávaro. Que este testimonio sirva de ejemplo para las personas que consideran que salir del país en un viaje de Yola ilegal le servirá para alcanzar sus metas. Vamos a crear conciencia y a tratar de buscar otra vía que sea legal en primer lugar y que sea segura también. Porque de los veintitantos, siete murieron y pudieron ser más. Así que en caso de que usted tenga la idea de hacerlo, pues tome este caso como ejemplo. Continuamos con las noticias locales. Y es que la Policía Nacional apresó a un hombre que fue, que está siendo acusado de tratar de herir con arma blanca a una mujer. Lo entrevistamos y dice que la cosa no fue así. Según él, a él intentaron agredirlo. Vamos a escuchar sus declaraciones. No, mija, yo no, esa muchacha yo ni la conozco. Esa muchacha yo no la conozco. Yo entré a ese negocio y fue. ¿Entonces por qué la acusación? Ellas, ellas, ellas y si me iban a decir me estaban tirando para matar. ¿Y por qué? La cua, la tres. ¿Por qué? No sé, no sé. ¿En qué negocio? Ahí es la diferencia. ¿A hacer qué? Ah, que estaba ahí. Me fui a ver a una señora y se pusieron como. ¿Cuál es tu nombre? Mi cadilla. ¿Y entonces no fue una agresión? No, no fue ninguna agresión. ¿Y de qué ibas el cuchillo? Esos eran ellas que lo tenían, también. ¿A qué te dedicas? Yo, yo soy barbeo y creo ser en el campo. Ahí escucharon las declaraciones. El joven que fue detenido acusado de intentar agredir físicamente a una mujer en un centro de diversión. Vamos ahora a una breve pausa comercial. A retornar más contenido en la infucia formativa, sobre todo. Continuamos nosotros con las informaciones en el plano local. Y como le comentaba antes de ir a pausa, tenemos las informaciones dadas por la fiscal de Medio Ambiente, la magistrada María Brito, en torno al caso que se lleva contra cuatro de los mercaderes que venden pollo en este importante punto de venta, que ayer se pretendía conocer medida de coerción y se aplazó para el próximo lunes. Tenemos entonces las declaraciones de la magistrada Brito en torno a por qué se aplazó esta medida de coerción y, por supuesto, por qué se está llevando el proceso contra estos cuatro mercaderes. Vamos a escuchar a María Brito. Realmente la causa del aplazamiento de ayer sirvió a que nosotros mandamos a depositar todo. Aquí en el expediente de la Procuraduría no se hace ninguna mención de que faltaba algo. Pero luego cuando fuimos al tribunal, la responsable dijo que no se le habían depositado algunos documentos, algunas fotos. Entonces ellos solicitaron el aplazamiento porque eso estaban ahí las fotos. Todos podían analizarla y mirarla, igual que un video, y de inmediato se podía proseguir, pero ellos solicitaron el aplazamiento y así fue lo acogido. Para que se le entreguen un video y 20 fotos. La administración del mercado le asignó esos espacios, esos cuatro que se sometieron. Cada uno de ellos tiene espacio en el interior, pero cada uno de ellos son los superiores, o sea, como los jefes o los dueños del negocio de los que sacan al frente. Entonces, si usted puede observar también en el frente, hay personas que están siendo objeto de explotación infantil, porque hay personas que yo las he visto ahí hasta de 12 años de edad. Usted ve en el medio tan riesgoso que se están desempeñando esas personas, pero ¿qué ocurre? La Procuraduría de Medio Ambiente no es competente para trabajar casos en contra de menores. Por lo tanto, nosotros referimos esa parte a otra jurisdicción, pero la jurisdicción que no compete con esos adultos, que sí tienen puestos interiores, que suscribieron un acuerdo del cual nosotros les vamos a entregar copias. Ayer entrevistamos a los polleros y ellos decían que no cumplieron con retirarse de donde estaban establecidos vendiendo pollos y gallinas, porque el acuerdo que se hizo con el Ministerio de Medio Ambiente, con la Procuraduría de Medio Ambiente y también con la Administración del Mercado no se cumplió. Entonces, de acuerdo a la magistrada Brito, este acuerdo sí se cumplió por las otras partes, excepto por los mercaderes. Pasamos a otro tema y es que Franco Mancolizano se preparan para participar en una marcha del Movimiento Verde que se llevará a cabo en Santiago el fin de semana del 14 de este mes. Ramón Rodríguez no tiene los detalles. Bueno, esta actividad va a ser el domingo 14 de Santiago. De aquí, en San Francisco de Mojurí, vamos a participar una importante cantidad de personas. Aunque nosotros habíamos visto con preocupación que el Movimiento Verde se prolongaba en el tiempo para realizar actividades más continuas, porque debió seguir de manera sistematizada cuestionando el ambiente de corrupción y de impunidad que hay en la República Dominicana. Sin embargo, se ha determinado realizar una próxima marcha, el 14, y nosotros nos estamos preparando para participar en ella. Porque creemos que el pueblo dominicano tendrá que en algún momento creer y mencionar y despertar la conciencia en función de que a la corrupción hay que darle una salida cósmica. La corrupción acaba con el pueblo. Es un fenómeno a nivel mundial. A nosotros nos ha pasado un fenómeno y es que en la República Dominicana ha habido mucha técnica de entretenimiento para la población. Y viendo señores, hemos llegado al final de esta emisión de, sobre todo, invitarles a ustedes a que nueva vez mañana de 12 a 1 de la tarde nos sintonicen. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Gracias. 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 Gracias.